¡Suscríbete al canal! ¿No dijiste cómo se iba a cerrar la deuda y se cerró o se estaría por cerrar en las próximas horas en el número que vos dijiste exactamente? ¿Vos crees que no van a volver para atrás los fondos de inversión, voy a decir, para llamarlo de una forma elegante? No, no, no solamente no van a volver para atrás, sino que BlackRock, que es el más complicado por el momento, va a cerrar sin ningún problema. ¿Esto me lo podrías confirmar en este momento? Te lo firmo si querés. No hace falta, igual ahora yo lo firmo para mí. Y te voy a decir por qué va a cerrar. Porque si llega a mandar a Argentina al default, no puede cobrar dólares para que le devuelvan el préstamo de la compra de acciones de Vicentín que tuvo a través de otro fondo del exterior. El 3 de diciembre del año pasado, el grupo Drenlock compró el 67% de las acciones de Renova, la empresa que hace biodiesel de Vicentín. Ese total son 122 millones de dólares, que son lo que tiene el problema hoy Vicentín, mejor dicho el directorio de Vicentín, en Estados Unidos, porque desviaron fondos desde Estados Unidos y en lugar de ser los argentinos los mandaron a Islas Virgenes Británicas. Y el que le prestó los 122 millones de dólares a Drenlock fue BlackRock directamente. O sea, vamos a decirlo más fácil. Si Argentina entra de forma, puede salir un dólar de Argentina para pagar, para que paguen esa deuda. Y básicamente, BlackRock no se va a pegar un día de la pie. Va a querer cobrarlo y lo va a querer cobrar desde acá. ¿Puedo titular y van a corregir? Vale. ¿Los buitres van por Vicentín? Yo son parte de Vicentín. Compraron el 67% de las acciones el 3 de diciembre. Sí, y pregunto, yo siendo mal pensado y por ahí ignorante, ¿no? Por ahí mi ignorancia y mi brutalidad. ¿No será por eso que algunos medios no querían que el Estado tuviera parte en Vicentín y el rescate del Estado? En realidad, vos fijate en las declaraciones de quién fue el director que era hasta repuesto, que se llama, es este muchacho Nardelli, que no tenía problema cuando se juntó con el presidente en que hagan lo que tengan que hacer con la empresa, pero que ellos no los investiguen. Resulta ser que están siendo investigados en la Corte Sur de Nueva York y de Estados Unidos, por desvío de fondos. A ver, a ver, el directorio de Vicentín, el directorio actual, el repuesto, están siendo investigados por la justicia de Estados Unidos, ¿puedo decirlo así? Exactamente, sin ningún problema. La Corte Sur de Nueva York y de Estados Unidos, con el juez Alvin Herderstein, se está investigando al directorio de Vicentín por fraude bancario. ¿Y a esa gente, los medios de Argentina y alguna parte de los convencidos diálicos, los defendían como los alí de la libertad empresarial? Por eso, lo que yo digo hoy es mucho más directo. Es necesaria la intervención al efecto de preservar, no solamente los trabajos, sino evitar un vaciamiento empresarial, un vaciamiento de Vicentín como empresa. ¿Y aún siendo investigados por la justicia americana, ¿se van a atrever a vaciar la empresa, Javier? Aún siendo investigados por la justicia americana, debería el juez Lorenzini, que está a cargo del concurso en Argentina, ya, ya mismo, y directamente pedir por exhorto a Estados Unidos la causa, y desde ahí disponer la intervención. Dijo Lorenzini, ahora Lorenzini, aclarémoslo, ¿no? Porque no parece que todos... Eso quiere decir... Eso quiere decir... Lo que quiere decir eso es que mientras que estén siendo juzgados para preservar la empresa, obviamente los puestos de trabajo también, el directorio tiene que salir de la empresa. Pero sin embargo, lo reponen, no lo entiendo. Bueno, pero eso no... Yo no sabía que había alguna, algún dato. Los dos trabajamos en estudio, con un estudio que está en Nueva York, y acercaron el PDF a los medios. El PDF de la causa. Está siendo investigado por fraude bancaria, evasión fiscal y lavado de activos. Y la resolución de esto para pedidos de detenciones, extradiciones, todo esto, ¿cuánto demorarían? ¿Saben? Hoy están buscando las pruebas. Hoy están buscando las pruebas, y cuando se terminen las pruebas, se cerra el tema y va directamente a juicio por jurado, que es allá como se hace. Estos son los alivios de la libertad de derecho privado en Argentina. Exactamente. Son personas investigadas por el sistema judicial de los Estados Unidos de América, ni menos ni menos. Estados Unidos de América y Vicentín Paraguay por la justicia paraguaya. O sea, a ver, yo entiendo que Estados Unidos es un poquito quisquilloso, ¿sí? Pero se está haciendo investigado también por lavado de activos y evasión fiscal en Paraguay, y está flojito de papeles. Tienes merecer a la justicia paraguaya, ¿no? Obviamente. No, no, que además tengo entendido como buena justicia. Tengo entendido como buena justicia, que actúa bastante distinto a la Argentina, por lo que tengo entendido, ¿no? Tuve una conversación ayer con un embajador de Paraguay, y hablamos un poco de toda la justicia. Que además es un chaqueño llamado Oscar de Amigo Pesco, como te acordarás, el exgobernador de la provincia del Chaco. No, exactamente. Por eso, lo que yo te digo, que BlackRock va a terminar firmando el OK, más temprano que tarde, a la deuda, y se va a terminar cerrando, calculo, en 15 días más, no más de eso. ¿En 15 días firmas firmas? En 15 días firman y se comunica. Calcular que Argentina va a ser el número 2 en cerrar, y vamos a hacer el 1. El que ya cerró la reprogramación de su deuda es Ecuador. El Ecuador se programó 17.000 millones de dólares, nosotros al paso que vamos tenemos que reprogramar 10 veces más que eso. Gracias a quién? Gracias a Mauri, que permitió la salida de fondos entre 2016 y 2017, y que hoy nos encontramos con que el presidente del Banco Nación de ese momento, hasta el 10 de diciembre pasado, el hombre que decía que vos no podías comprarte un LCD ni un celular, ni viajar al exterior porque él era pobre y era un trabajador, hoy ni vieron todos los bienes. En cualquier momento lo cita la indagatoria y le van a pegar un cachetazo para que hable y 25 para que se calle. Estamos hablando de Javier González Fraga, el presidente y el local de H, el vicepresidente, ¿no? Exacto. Ahora, lo que quiero plantear con esto es, González Fraga no solo me dijo que era pobre, me dijo que era pobre durante cuatro años, ¿no? Y hizo sentir básicamente al 90% de la población argentina una basura. Sin duda. Que no servíamos para nada, porque no tenías derecho a nada, porque vos trabajabas, eras un simple trabajador. Sí, Fabi, ya que somos amigos y no siempre hablamos de economía, a veces hablamos de política, te pregunto cuando estuviéramos en el bar de nuestra casa, ¿qué hubieras de comunicado de Gamiamos? Mira, me parece que es desubicado como chupete de madera. No podés hablar de... Estamos hablando de la causa de Gutiérrez, ¿no? Sí, claro, sí. Desubicado como chupete de madera del Tujes. Eh, directamente... ¿Eh? No, vos lo decías como chupete de madera del Tujes. Exacto. Eh, vos no podés hablar a las 24 horas de que encontraste un muerto de que sistema político. Ni siquiera podés hablar de enriquecimiento ilícito, porque en 2010 había dejado de ser la función del secretario, en 2011 fue juzgado, y en 2011 fue sobreseguido por Claudio Bonadio. A ver, si vamos a creer que Claudio Bonadio es un juez que incomoda con el kirchnerismo, cristinismo, como quieras llamarlo, me parece que no tenemos noción de lo que era Claudio Bonadio, ¿no? Claramente. Entonces, desde ahí, eh, lo primero que tiene que hacer por respeto a una familia y a la persona que fue asesinada, es mandarse a silencio. Y no emitir ningún comunicado como el que emitieron, que terminó prácticamente en una intervención, tanto de Rodríguez Larreta como Vidal, del PRO. ¿Y viste lo que querían? Lo pusieron a ocho muchachos más alrededor de Utrich, para que se callen un poco la boca, ¿no? Sí, a ver, pensemos quiénes son los que están al lado de Utrich, ¿no? No tenés a Pichetto, que siempre fue de ese estilo, y tenés un partidito que tiene sello nacional y nada más. No tenés mucho más. El resto se abrieron, se fueron del grupo S, senadores, diputados, y gente que fueron funcionarios hasta el 10 de diciembre, se fueron, quedaron ellos solos ahí, con esa bandera. Me parece desubicado, básicamente, por respeto a la familia y por respeto a los muertos. Por lo menos en esta etapa. Después hablamos. Ahora que intenta rodear a Utrich de ocho jugadores del PRO-PASS, yo estaba esperando una declaración de Macri y le digo que todavía no la vi. Mirá, yo te lo voy a decir mucho más directo. Yo creo que, no sé si hoy no va a ser alguna conferencia de prensa en algún rato, con alguien de Latinoamérica, pero más allá de eso, también habló, el eje, yo contrafácticamente puedo decirte, con Macri la pandemia va a ser terrible. Yo te lo confirmo, porque hubo, emitió dos comunicados en el cual estaba en contra completamente de los aislamientos. Y que la gente tenía que seguir trabajando. El mismo caso de Bolsonaro, Trump, Lenin, Moreno, inclusive Piñera. Mirá cómo terminaron. Totalmente. Y él lo firmó. Firmó, no, dos veces un comunicado de ese estilo. O sea que hubiéramos terminado una tragedia de 20.000 muertos a esta fecha. Y tenemos cuantos, 600. Para un salario recapitular. En 20 días se arregla el tema de la deuda, favor, en 20 días vas a tener cerrado lo que hay de la deuda, porque aquellos que firmen primero van a cobrar de acá a partir de septiembre del año que viene. Y los que no firmen ahora y firmen un poquito más retrasados, van a cobrar a partir de 2024. Y los que no firmen ahora, la libertad de prensa en Argentina están investigados por la justicia americana. ¿Vos titular? Sin ningún problema. Y allá no te dan 37 años, allá te dan 150, 200, 120, lo que te dé la sumatoria de causas. Mauricio Páncria, la de 17.53, sigue siendo germada y Bullrich tiene la manzana rodeada. ¿Puedo titular? Me están cajotando el rancho, digamosle, a Bullrich. Me gustó, me gustó, me gustó cambiar, cambiar eso, ponerle, me están cajotando el rancho, ponerle eso, ponerle eso, como Tomás. Le están cajotando el rancho a Bullrich. Ahora te pregunto, ¿la continuidad de la oposición liderada con quién? ¿A esta altura y con este manejo desvergonzado? ¿Es cierto o cierto? Por el momento tenés una oposición partida, una parte con los ultra, ultra duros, con Bullrich, Pichetto, Lombardi, que trata de defenderla y cuando lo apurás un poquito recula en Ninojotas y por otro lado tenés a Larreta con Vidal un poquito más moderado junto a Monzor. No tenés mucho más por el momento. ¿Por ahí en algún momento te surge alguna otra opción que no sea tan radicalizada al centro-derecha? No la veo igual, pero vamos a esperar que surja, en algún momento podría surgir. A ver, no digo que exista, digo, falta mucho, lo mismo que hay muchos que están mirando algunos sanitaristas como posibles candidatos para encabezar el año que viene y yo te digo, la realidad, falta muchísimo para el año que viene y todavía el tema de la pandemia va a tener mucho tiempo porque en la ciudad están creciendo las villas, no la 31, no la 11-14 y ahora un juez mandó a testear en los neuropsiquiátricos que como los geriátricos dependen directamente de ciudades. Se está muriendo un montón de gente hoy. Demasiada para mi gusto y no son números, son, cada persona que muere es una familia destrozada. Sin duda alguna. Y condolencias a las familias que están perdiendo seres queridos en este momento. La verdad, me encanta escucharte así, me gusta escuchar a un economista que puede pensar en la salud de la gente y en la dignidad de un pueblo que se está desmadrando por la pandemia que no la buscó nadie, pero que está y que un economista pueda pensar en salvar días me parece por demás le valioso de tu parte, Fabi. Mira, te digo la verdad, yo pienso mucho en los números, pero también pienso que para que los números crezcan necesitas toda la gente disponible. Y si ahora tenemos sana, por ahí, no puedes hacer nada y vas a tardar mucho tiempo en recuperarte. Lo que estimo, sí que después del 18 ya debería ser un equipo multidisciplinario, no únicamente infectólogos, empezar a programar la salida porque cuatro meses completos de encierro la gente la va a poner mal de la cabeza. Necesitamos empezar a programar la salida y mostrarlo. Tengo entendido que algo eso estaba planificando el gobierno. ¿Vos sabes algo que estás por ahí por Buenos Aires? Y hay algo dando vueltas, siempre porque ya está agotado el esquema de aislamiento. ¿Cómo te gusta lo que estás mencionando así? Debería, debería y no hay que escuchar a los agoreros, a los pseudo-economistas o algunos economistas que son agoreros de todo lo terrible que puede venir porque realmente no saben y están jugando un partido político propio como aquellos que están jugando desde lo técnico y piden, por ejemplo, que el Fondo Monetario emita derechos extraordinarios de giro, que es la moneda reserva que tiene y Argentina reciba por lo menos cuatro o cinco mil millones de esos dólares. porque eso significaría más deuda para reprogramar y quedarnos en las manos del fondo. Hoy no, nosotros no estamos en las manos del fondo. Para cerrar, Fabi, tenemos el nombre. ¿Quiénes son los que están empujando esa deuda para ganar por fuera? El que está pidiendo eso es un ex-ministro altamente reconocido por todos los apoyados. Dame el nombre. No, no, no me hagas entrar en el nombre porque en realidad lo respeto mucho y me parece que jugó una carta mala y un error lo puede tener cualquiera. ¿Puede ser el padre de un conocido hombre importante de la política? Fue dos veces que ha ido para presidente y fue el mejor ministro de Economía de los últimos treinta años, podemos decirle. O sea, puedo decir el error la baña básicamente. Así la podemos. Me parece que es un error muy grande o que está jugando una carta que no sabemos cuál es. Dale, Fabi, te dejo porque tengo el cierre. Te agradezco mucho y cerrar como quieras. No, hay que estar tranquilos, seguir lo más tranquilos posible, darle para adelante. Vamos a salir de esta, vamos a tener una inflación del 27-30% anual y el año que viene si se hace bien inclusive la ley de hidrocarburos de la inflación no va a pasar de 20. Señoras, señores, él y Javier Medina acaba de decirte hasta lo que va a pasar el año que viene y eso ya es demasiado para donde se valió. Un norte en el que fue un beso grande. Un gusto, Jorge. Un abrazo. Saludos. Chau, hasta luego.